Para cosas más amables Este es el paquete que me llegó hace un año A lo mejor si tienen la fecha Para que vean que no les miento Porque ahorita todos van a ser super fans Si, más de un año Miren, 20 de julio de 2018 Este es el sello de Supomex Este es el paquete que yo pedí Y esto es lo que me enviaron Vean, ni siquiera lo abierto en todo Este lo pedí por dos cosas Porque tenían ese, el de Alohara Y esta persona también tenía Un último disco con póster De Vivi y Hazel Y a mí esta foto se me hace super, super bonita Bueno, a lo mejor no se aprecia muy bien Son de todo bien No, ya lo medio rondino Y bueno Este Abriendo aquí la cajita de discos La persona pues se dio Cuenta que yo era fan de De cara Entonces Me regaló estas postcards Déjenme Perdón, photocards Ay, postcards Oigan esto Según yo Según yo Son más Como del disco De Danashley Full Bloom se llama A ver A ver Acá No Acá No Qué terrible Que no A poque Bueno Es un líder Bueno Trae Yurin De la líder Yuriko La otra La primera Era Sin Yon Y pues aquí está Yuriko La Magne Real Desde entonces Y Jara Me parece la Magne Pero no es la Magne Ok Vamos a guardarlas Otra vez Tuve que comprar Este disco Este Entonces Pues voy a tener Una segunda photocard Y lo hice más general Por el poster Y aquí está Precisamente El disco Déjenme Hago el micrófono Para atrás Precisamente El disco De Para Ahí lo pararon Este todavía Fue con DSP Y Toda la parte Trasera Ahí en ese Mi álbum Y en el video Sale bien Y en las presentaciones En el video Sale bien Y también Jace Que sería como Joseph O sea Cosa así De Cart O sea Ahí ya los estaban Entrenando Y pues dice Jara Pierce Mi álbum Linted edition Corea version Yo no sé Si tenían La idea Como de sacar Alguna versión Japonesa Y pues no sé Porque limitada Si según yo Es la normal Alguien Corríjame Según yo Nada más Hay una versión Y pues Vamos a abrirlo Este tatuaje No es real O fotograma Este lo pusieron Nada más Para el fotoboot Y el fotoboot Es bastante Grande Bastante Bastante Grande Miren Nada más Miren 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 Los pasitos Cerritos 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 En ese entonces Estaba muy de moda Este tipo de lipsticks Sobre todo De pelítero Y yo tenía Uno Miran qué bonita Por eso era Jara del Claro Sí Ya tenía Algunas cirugías Plásticas Miren Pero pues eran las menos Como tenía su carita muy cuadradita De la quijada Eso sí, sí se lo me dijeron Híjole, es que es un photobook muy grande Con este photobook No creo que se los alcanzara A enseñar así como Todo, 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 todo Así así como Cada página Pero sí son muy bonitas cosas Pues siempre he tenido carita de niña Ah sí, bueno, recientemente también se había puesto fotos O sea, no crean que no lo noté Pero no hay problema Tiene esta foto No la vean Ah sí, no le vean nada Ella siempre fue muy delgadita Ay, esta foto es muy bonita Miren Ay, qué bonita Esa foto me hubieran puesto Esa foto me hubieran puesto Miren Miren Ahí está bien De cara Otra vez bien Lo curioso es que al parecer bien Anda como con Con Somi Que se parece mucho a cara A cara De cara Ay, los blancos Que le opciona bien Y el cabello Me recuerdan a los de Pues ya sé Que ella Aquí se me fue El compositor de Liz Y el cabellando ¡Señor! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Look reciclado para sonir. Gracias. Ahí están las galletitas de chocolate. Gracias. Ahí se parece mucho a Juna, mucho, mucho. No la vean. 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 A Jara le gustaban mucho los animales, por cierto, pero ella tenía gatitos, incluso al integrante del compositor, cuando fue su novio, le regaló un gatito, ya es Sebo tuvieras que salgo con la cara, no sabe cómo se sentirá, hay una canción en un disco de Dis, no, no es cierto, es en un disco solito de Jensen, de este chavo que les dijo, donde dice que tiene el escritorio lleno de letras para ella, pero no menciona quién, obviamente era Jara Jara. Pobrecita que no pudo tener una relación así bonita al final. Pero eso es muy importante gente, o sea, no nos tenemos que esperar a que una chica no esté aquí, que no pueda sobrepasar las cosas, o sea, tanto de apoyo de los demás, tanto lo que te hace un sujeto, o sea, como para que entonces digas, ah sí, o sea, qué mal estuvo esta situación, ahora sí hay que hacer algo, no manchen, es como dicen, ya después de ahogar el niño a tapar el pozo, ¿no gente? indicar qué está hablando de este? Ah, bueno, es que la última parte. Ah, pues aquí viene el disco. Sencillo. Esto sí salió muy barato, y también el disco está bastante sencillo, mírenlo. pues trae trae seis canciones no es cierto, trae cinco canciones y una es en la instrumental de la de Chocolate Pips